Que onda morros, yo soy Neko y sean bienvenidos de nuevo a otro video para aprender a sobrevivir en Don't Start Together Continuando con lo que se podría denominar la serie de los diferentes métodos para derrotar a los diferentes voces que pueden ser relativamente más desafiantes que los desafíos desafiadores desafiando así a los que desafían el desafío de los diferentes voces desafiantes No se que dije, pero ya lo dije Y como lo vieron en la miniatura o título del video, porque si no lo vieron entonces vean lo que para eso los hago Estaremos explicando un método para derrotar al esqueleto reanimado, también conocido como Ensign Phil Weaver para los que no hablan español, que en realidad es el tejedor de combustible oscuro, pero detalles, es un esqueleto Todas y cada una de sus características ya las vimos en el video previo de dicho boss en el canal Así que si aún no lo han visto, les recomiendo pasar a verlo para conocerlo más a detalle y también conocer el método más macho posible para poder derrotar a este esqueleto Como todas y cada una de sus características ya fueron explicadas en dicho video previo Pasemos directamente a lo que requerimos para este enfrentamiento Comenzando con cada uno de los objetos que son necesarios para activar la batalla Primero, la llave antigua que consigues al derrotar al guardián ancestral al final del laberinto de las ruinas Segundo, el corazón de sombras al derrotar al boss de las piezas de ajedrez de sombras Ambos con videos en el canal también Tercero, 8 fragmentos de fósil, los cuales obtienes al minar las estalagmitas que encuentras en las cuevas Cualquier tipo de estalagmita Cabe resaltar que este método es para mundos relativamente avanzados en los cuales ya has pasado mínimo por una o dos primaveras debido a los objetos que son necesarios los cuales listaremos a continuación De entre 8 a 10 bulbos de carne, también conocidas como plantas de ojos Un par de dardos de los que sean, ya sea somnífero, normal, de fuego, incluso eléctrico En lo personal recomiendo el somnífero, es más barato y funciona Un explorador perezoso, que no es ni más ni menos que el bastón para teleportarte que creas en la estación de pseudociencia Si juegas con Warthogs no es del todo necesario, bastará con llevar almas suficientes Mínimo un Sabuesus Protectus o Hondius Shooters Entre más puedas llevar es mejor, pero de inicio con uno es más que suficiente Para iluminación recomiendo un cetro invocador de estrellas pero con una hoguera y combustible relativamente abundante es suficiente Alimento suficiente para pasar un rato en las cuevas, porque puede tardar un poco el enfrentamiento Como recomendación también es bueno llevar alimento que te regenere cordura Ya sea helado, la gelatina de carne vegetal o cactus cocinados, lo que te convenga más Ahora que ya tenemos todo lo necesario, entonces emprendemos nuestro viaje a las profundidades de las cuevas Ya sea que encontramos el tentáculo que nos lleve al atrio o lo encontramos caminando por la orilla de las ruinas y nos teleportamos a dicha área o bioma de las cuevas Todo esto dependiendo de las características de tu mapa de cuevas Ya que a veces no es posible teleportarte de las ruinas al atrio usando la teleportación ¿Verdad? Porque no te puedes teleportar usando alguna otra cosa En ese caso tienes que buscar el tentáculo sí o sí Atravesamos todo el atrio sorteando cada uno de los diferentes peligros que nos están esperando en dicho bioma y encontramos la puerta ancestral Entonces empezaremos a hacer las preparaciones pertinentes las cuales consisten en construir nuestro esqueleto de la forma correcta tal y como se muestra en pantalla Esto debe de ser dentro del círculo que rodea a la puerta ancestral Para que así funcione el método Entre dicho esqueleto y la puerta colocaremos los bulbos de carne de manera que impidan al esqueleto llegar a la puerta y que retire la llave Como se muestra en pantalla es una sugerencia pero pueden usar diferentes patrones Lo importante es que no pase y que quede completamente rodeado para que no pueda moverse a los lados para así evitar los bulbos Ya sea en la parte exterior o en algún lugar donde no pueda llegar nuestro esqueleto colocaremos nuestros sabuesos protectus ¡Y listo! Es importante que nada se interponga entre nuestras torretas de ojo y el esqueleto o podría no funcionar el método Con esto ya tenemos nuestra área de batalla completa y podremos comenzar con la batalla ultra final a muerte con torretazos así como cuando tanqueas torres en el dolcito Colocamos la llave en la puerta y le damos el corazón al esqueleto Apenas salte la animación de inicio de batalla usaremos el explorador perezoso para salir de la arena de combate Si la torreta no comienza a atacar al instante entonces usamos el dardo para atacar el esqueleto y así nuestras torretas de ojos comenzarán la masacre Al no tener un oponente marcado dentro del área de batalla entonces el esqueleto tratará de ir a la puerta para retirar la llave pero por los bulbos no le será posible así que ahora solo tendremos que esperar a que la torreta termine el trabajo por nosotros y llegue su destino completamente inevitable junto con su derrota Nota importante después de que empiece la batalla ya no ataques el esqueleto para nada ya que podrá realizar un ataque y destrozar los bulbos de carne y eso no es bueno para el método Conforme avance el tiempo podrás repetir dicho método las veces que quieras aumentando la cantidad de torretas de ojos cada vez que reinicies las cuevas y así reduces considerablemente el tiempo de espera hasta que caiga derrotado nuestro esquelético amigo al aumentar el número de torretas Cuando la batalla termine nuevamente podrás ingresar a la arena y así obtener todas y cada una de las recompensas las cuales explicaremos a continuación La armadura de huesos Esta peculiar armadura no te provee protección continua en cambio al tenerla equipada absorberá completamente el daño de un golpe que recibas pero tendrá un enfriamiento de 5 segundos O sea se meleza me seca si recibes un golpe no recibes daño pero si te dan otro zape en los próximos 4.99 segundos entonces te harán daño Tiene un total de 16 usos es decir que podrás absorber por completo el daño de 16 golpes y después de eso no podrá brindarte más protección pero puede recuperar durabilidad al rellenarla con combustible pesadilla por lo que si tienes suficiente combustible pesadilla prácticamente es infinita El casco de hueso Este objeto al equiparlo en cualquier personaje te inducirá el estado de locura similar al amuleto morado con la particularidad que evitará que te ataquen todas y cada una de las criaturas de sombras que se generen a tu alrededor al menos de que las ataques También es un objeto catalogado como armadura y al tenerlo equipado te proporcionará 70% de reducción de daño que recibas por golpes teniendo una durabilidad de 945 puntos de salud Te proporcionará 20% de protección contra el agua y aunque induce el estado de locura no quiere decir que perderás todos tus puntos de cordura al instante pues al removerlo los recuperarás solo ten en cuenta que mientras lo tengas equipado te irá restando tus puntos de cordura en alrededor de 20 puntos por minuto así que si lo tienes equipado por mucho tiempo cuando te lo quites podrías no tener más cordura y quedar completamente vulnerable a todas las criaturas de sombra que te rodeen por último pero no menos importante el incensario de sombra este lo puedes tener equipado en tu mano o dejarlo en el suelo y en ambos casos gastará su durabilidad la cual es únicamente de 9 minutos constantes aunque puede ser rellenado con más combustible pesadilla restaurando 33% de su durabilidad por cada combustible pesadilla puede ser usado para atraer al esqueleto reanimado cuando es invocado ya sea fuera del atrio en las cuevas o en la superficie y te perseguirá sin causarte ningún daño así mismo si lo equipas durante la batalla contra el esqueleto esto evitará que te encierre en las cajas de huesos durante dicho enfrentamiento lo cual puede ser relativamente útil quizá con esto terminamos el video sobre el esqueleto reanimado y el método menos macho posible para poder enfrentarlo aún así es rentable y funciona completamente para derrotarlo sin ningún esfuerzo innecesario si les gustó el video recomiendenme con sus amigos y si no fue así pues recomiendenme con sus enemigos y así no sufren solos muchas gracias a todos por ver como siempre nos vemos en el siguiente video y recuerden que ya hay directos en el youtube morado con drops activados digo por si aún no lo sabían el video del evento de la mitad de verano saldrá pronto se los aseguro lo demás ya se las habanas bye 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 Gracias por ver el video.